Por entre los cerros Se duerme vinchina Custodeando un sueño De alfalfa y alcohol Y allá por las tardes Se vuelve tonada Alguna guitarra Y un poco de sol Y allá por las tardes Se vuelve tonada Alguna guitarra Y un poco de sol El distrito pueblo Te cantan los changos Y allá por la banda Se escucha mejor Y soy tonadita Tocada en la siesta Guitarra templada Cantando al amor Y soy tonadita Tocada en la siesta Guitarra templada Cantando al amor Voy a andar Por las tardes Sin voz Sin querer Y poderte encontrar Y con guitarra Prestada Sueño poderte Cantar Y se va dormida Vinchina En la siesta Custodeando un sueño De alfalfa y alcohol Y se va dormida Vinchina En la siesta Custodeando un sueño De alfalfa y alcohol Gime el viento sonda Y brama la troya Causes milenarios Resumen su voz Y en las letanías Que rezan las viejas Remendan apenas Cantos del colpón Y en las letanías Que rezan las viejas Remendan apenas Cantos del colpón De noche la luna Se queda en Segovia Y dibuja sombras Debajo el nogal De los medanitos A las eras viejas Como luna niña Se pone a jugar De noche la luna Se queda en Segovia Como niña luna Se pone a alumbrar Voy a andar Por las tardes Simbos Sin querer Y poderte encontrar Y con guitarra Prestada Sueño poderte Cantar Y se ve dormida Vinchina En la siesta Custodeando un sueño De alfalfa y alcohol Y se va a dormir A vinchina En la siesta Custodeando un sueño De alfalfa y alcohol A fourordo De alfalfa y alcohol Que te amaste De alfalfa y alcohol De alfalfa